La ciudad del Paso en el estado de Texas vive una avalancha de casos de COVID-19. La morgue local se quedó sin espacio y apeló a la ayuda de presos para que trasladen los cuerpos a remolques refrigerantes instalados afuera de la oficina forense. En dos meses, la cantidad de contagios aumentó en un 242% en el condado. El miércoles superó los 77.000 casos. La semana pasada, Texas se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en superar el millón de pruebas positivas desde que inició el brote. Los ciudadanos sufren la pandemia en sus hogares. El padre de Tommy Zavala murió la semana pasada a causa del virus. Tomás tenía 82 años y problemas respiratorios. Solo salía a hacer las compras o al médico. Aún así, se contagió. La familia no pudo volverlo a ver desde que fue hospitalizado y todavía no les han entregado el cuerpo. Tommy y su esposa, Erika, también se contagiaron cuando ella volvió tras tomar unas vacaciones en una casa alquilada con amigos. Erika confiesa que recién tomó conciencia de la gravedad de la pandemia, cuando un amigo enfermero de 39 años murió por COVID-19. Sabíamos que existía, vimos a una amiga contagiarse y ella sobrevivió. Pensábamos que la gente que estaba muriendo tendría alguna enfermedad preexistente o que probablemente eran mayores de 75. Pero en agosto pasó lo de mi amigo, que era enfermero y tenía 39 años. Luego ella misma contrajo el virus. Pasé casi un mes sin poder ver a mi hija. Ahora Erika obedece las restricciones locales, ya no va a bares y restaurantes, aunque estén abiertos, y dice tener miedo por quienes siguen una vida normal. Aunque el gobierno local ha tratado de aplicar medidas como el cierre de negocios no esenciales, los propietarios de restaurantes impugnaron el decreto. No creo que haya un virus tan serio, lo exageran más de lo que es. Tal vez me equivoque, pero es mi opinión. Mientras en los hospitales, el personal médico está agobiado ante la cantidad de pacientes. En El Paso hay más de mil enfermos de COVID-19, el 49% de su capacidad total. Y solo quedan 46 camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos de la región.